Grupo de Oro Presenta El general de brigada, Juan Ernesto Antonio Bernal, aseguró que al hacer una radiografía del país, se debe tomar en cuenta que México enfrenta dos cánceres que debe extirpar, como son la corrupción y la impunidad. El comandante de la vigésimo primera zona militar, al fungir como orador oficial en la ceremonia del 165 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, recalcó que es necesario hacer un frente común contra la delincuencia. En el jardín de los niños héroes, afirmó que no existe ninguna justificación para pensar que la falta de empleos sea una excusa para enrolarse en actividades delincuenciales. Es obvio que la barbarie con la que actúan estos criminales no corresponde a un desempleado, sostuvo. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.